Esta milonga es milonga y es de sierra del Yerval Me la contaron las grotas y las piedras de afilar El rumor del romerillo y el bien suelen aromar Y la mirada aricón de la rima al montarán Me parece que la oigo en un rosillo pasar El jinete va chiflando y es el indio Baladán Tampo de la Salamanca, camino del Guadalupe Ay, si la tierra está sola al salir al lube de rullir Y en el cerro colorado la chifla el viento al pasar Y la liebre de ojo abierto la escucha dentro el chilcal En la piedra de los lagartos se encuentran en el lugar Sobre el tiempo y el silencio del mundo más natural En el llito de la gente y en el modo de prosear En el mar de que se brinda no se la oye pero está Y ayer lo di al filio en un día y el cerquita lo herirí Con acordeón y guitarra en un baile amanecí Y sucedió una mañana que me paró el sillén Y me la traje conmigo Y no la vía de volver Y no la vía de volver Y no la vía de volver